En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa que dio el diputado Héctor Arcea, el diputado el día de hoy ha cuestionado a David Choquehuanca, ha mencionado pues que David Choquehuanca anda dividiendo a las organizaciones sociales ¿Cómo va a pedir unidad cuando no respeta a los dirigentes? ¿Cómo va a haber unidad si anda desprestigiando a los líderes? Mencionó el diputado Héctor Arcea, entonces hoy también ha dicho que es lamentable que ya no las convoca a las Bartolinas Isas, tampoco a los dirigentes del MAS y PSP También el diputado Arcea ha denunciado que por órdenes del presidente hoy estarían sacando a los diferentes funcionarios de sus puestos de trabajo Todo por apoyar a Evo Morales, también ha denunciado que se estaría utilizando los bienes del Estado para fines políticos También el día de hoy el diputado Héctor Arcea ha rechazado pues la denuncia que hiciera un congresista peruano a Evo Morales Ha dicho eso no tiene ni pie ni cabeza, eso no va a prosperar Ha dicho que hoy el pueblo peruano ha despertado ya del pensamiento colonial Vamos a escuchar pasaje de la conferencia de prensa que dio al respecto el diputado Héctor Arcea Escucho a los que encabezan, liderizan a los renovadores hablar de unidad En particular al hermano David Choquehuanca Quien habla constantemente en diferentes actos unidad, unidad, unidad ¿Cómo va a haber unidad si como sumurucucus o lechuzas andamos en la oscuridad desde los suburbios para dividir, fragmentar a nuestras organizaciones sociales? ¿Cómo va a haber unidad si no hay lealtad? ¿Cómo va a haber unidad si no hay agradecimientos, respeto a nuestros dirigentes, a nuestras autoridades nacionales? A título de renovación, hoy a los abuelitos o a la gente con experiencia se agarra a corazos, a patadas, a puñetes para desplazarlo y colocar a otro dirigente joven ¿Cómo va a haber unidad si estamos desacreditando, desprestigiando a nuestros líderes nacionales? En este tiempo hemos comprobado, hemos verificado una de las formas sucias, tramposas, dañinas de cómo operan los renovadores es sobornar con pegas a nuestros dirigentes extorsionar a nuestros alcaldes con proyectos si no son choquebanquistas, no hay proyectos si no eres choquebanquista y no apoyas en las organizaciones te voy a expulsar a tus funcionarios es decir, a todos nuestros hermanos dirigentes hoy están sobornando con una pega para un familiar para un pariente asimismo vemos con mucha preocupación de que hoy los renovadores están marginando a nuestras autoridades políticas pero también a nuestros dirigentes de nuestras organizaciones sociales la hermana Isabel Domínguez no se toma en cuenta en lo absoluto ejecutiva de nuestras Bartolinas para ningún tipo de reunión a nuestra hermana primitiva presidenta de la dirección del MAS no se lo toma en cuenta absolutamente para nada pero no solo es eso también a nuestros dirigentes orgánicos y autoridades políticas ejemplo, ayer a las 6 de la mañana realizan una reunión en Misque a la cabeza del compañero Choquehuanc donde están vehículos de lujo el diputado nacional Johnny Pardo estaba en Misque no se lo invita el ejecutivo de la provincia Misque compañero Benito no se lo invita donde planifican para hacer para tomar la región del Cono Sur fragmentar la región del Cono Sur a nadie se invita ahí notamos claramente de como el hermano David Choquehuanc promueve trabaja para dividir a nuestras organizaciones sociales para marginar a las autoridades políticas autoridades orgánicas con dos propuestas usted señor dirigente si se viene conmigo con Choquehuanc su familia va a tener pega usted alcalde véngase con Choquehuanc va a tener proyecto y si no se viene con Choquehuanc no tiene proyecto pero lo triste también es que el hermano de Choquehuanc no defiende a nuestro gobierno no defiende al presidente yo no lo he escuchado una conferencia de prensa para pronunciarse sobre los problemas de Santa Cruz no hemos escuchado no hemos visto realmente es triste es lamentable como actúan como sumurucucus como lechuzas en la noche en la oscuridad para fragmentar para dividir a nuestras organizaciones sociales en relación al segundo tema nosotros vemos que este parlamentario peruano de la extrema derecha lo único que está buscando es un show mediático es ocultar la incapacidad de esos gobiernos de no hacer una lectura política de no entender de lo que está pasando en el sur es una lectura política que expresa su ignorancia y su desconocimiento hoy los pueblos del sur nos hemos revelado frente a ese pensamiento colonial de someter a los pueblos a los sectores más pobres y humildes el zonasur tiene por objetivo integrar a los pueblos de américa latina para defender la democracia para defender sus derechos zonasur no afecta en lo absoluto lo que es el territorio o la institucionalidad de los gobiernos legalmente constituidos son es una articulación de los pueblos de las organizaciones sociales del sur para defender sus derechos para defender la democracia que no va a afectar la institucionalidad por tanto esa demanda penal no va a prosperar no hay un sustento jurídico es simplemente atacar a la imagen desde el exterior del hermano Evo Morales he estado en Puno el 18 de noviembre como la gente aplaudía esta organización he estado con dirigentes autoridades en la universidad de Puno del Perú y felicitaron aplaudieron esta iniciativa de promover un pensamiento político de defensa de la democracia y los derechos del sur se terminó ese pensamiento colonial capitalista de someter a los pueblos a su gente hoy un gobierno un estado tiene que tener una mirada amplia de atender a todos los sectores que viven en cada uno de sus estados si tienen alguna pregunta ¿no tiene relación como se parece este caso Evo Morales con su visita a Perú con la visita de los parlamentarios de Chile y España o bien? yo estaba en ese acto en Puno Perú en ningún momento se cuestionó a la institucionalidad peruana no se cuestionó a su congreso no se cuestionó a la policía a la justicia se habló de integración esos dos parlamentos o parlamentarios peruano y chileno vinieron hicieron declaraciones de carácter de injerencia e intromisión hasta donde llegó la osadía de estos parlamentarios de ir a increpar al comandante departamental de la policía imagínese si fueran de verdad parlamentarios representantes de su pueblo ¿por qué no preguntaron quiénes fueron los que quemaron a la policía departamental a la fiscalía al tribunal departamental de justicia al banco unión y a otros impuestos la policía actuó conforme a sus procedimientos mecanismos y si ellos esperaban que la policía vayan con rosas con chocolates frente a estos grupos violentos pues están equivocados la policía ha hecho su trabajo es más hoy hacemos un llamado desde acá a nuestros ministros a nuestro presidente para de una vez tomar acciones decisiones para darle seguridad al pueblo cruceo no podemos seguir mirando con los ojos vendados con lentes oscuros de ver lo que está pasando en Santa Cruz exigimos que se le dé la seguridad a ese pueblo y para eso saben las decisiones que tienen que tomar nuestra constitución política del estado establece ciertos mecanismos a implementarse cuando no existen las garantías para que la sociedad viva en paz en una convivencia pacífica ciertos mecanismos saben lo que tienen que hacer si la policía es evasada pues debería estar ahí ya las fuerzas armadas para darle paz y tranquilidad a esa gente que trabaja yo creo que hay que evaluar hay que pensar en iniciar es un proceso por atentar contra la salud del pueblo boliviano santa cruz es parte de bolivia el estado nuestro gobierno desde 1825 trabajó para promover el desarrollo de santa cruz con recursos provenientes de la minería hoy me parece una acción mezquina perversa de santa cruz deprivar del derecho a la alimentación hacia el valle y el occidente del país pero esto también debe ser una lucecita que nos debe llamar la atención para que en el futuro trabajemos de manera integral y podamos promover el desarrollo en el sector agropecuario minero e industrial en todo el territorio nacional para no vivir de este chantaje y amenaza de sus autoridades de santa cruz porque yo no creo que sea todo el departamento definitivamente no creo sino son autoridades perversas dañinas que están tomando esta decisión que sin embargo considero que no van a poder sostener hay producción que en su momento tienes que sacar al mercado te implica mayor costo mantener o se arruina la producción por tanto considero yo que el empresariado cruceño no va a poder sostener esta instrucción maquiavélica y perversa de sus autoridades ¿qué información tiene el gobierno con respecto a los agricultores también son perjudicados si no pueden llegar a Santa Cruz sí bueno lo que está pasando hoy es que más bien están haciendo todo lo que es los valles cruceños que es altamente productivo en hortalizas están viniendo a Cochabamba pero nuestros productores no pueden llegar a Santa Cruz están siendo obstaculizados limitados prohibidos de que haya ese intercambio comercial con el departamento de Santa Cruz hay camiones y camiones de tomate que va de Homereque a Santa Cruz hay toneladas y toneladas de sandía que va desde Homereque hacia Santa Cruz cebolla del sector de Misque camiones y camiones que va de cebolla a Misque esa producción no está entrando hacia Santa Cruz que sin embargo bueno respetamos sus decisiones pero también en algún momento tendrá que evaluarse para que esa producción bueno pues si no entra Santa Cruz que ellos se suelvan en su departamento pero bueno será un tema a discusión en el futuro ¿Diputado en relación al primer tema usted considera que el presidente de Santa Cruz hace con los miembros de las reuniones solo sin el conocimiento del presidente de Santa Cruz definitivamente yo pienso que es de conocimiento de nuestro hermano presidente Lucho que da seguramente coordinan y esa actividad le ha delegado al hermano David Choquehuan hoy hay un ensañamiento hacia los líderes que construyeron el proceso a toda la gente mayor antigua que trabajó y hoy es desplazado hoy hay una instrucción desde arriba me imagino desde el hermano Lucho David de limpiar a todo servidor público que comparta esa ideología política con el hermano Evo Morales están destituyendo a todos los funcionarios de las instituciones segundo han prohibido que los aportes de los servidores públicos llegue a las cuentas nacionales del MAS hoy se han instaurado en las instituciones cajeros y secaudadores clandestinos que secaudan esa plata y dicen vamos a mandar el jeje pero también estamos denunciando hoy vamos a visitar a cuatro instituciones ¿qué hacía la directora regional de CEGIP ayer en Misque la señora Arminda ¿qué hacía Celso Chumacero director regional de Vías Bolivia en Zagaipampa ¿qué hacía Fanor Alvarado director de CEDEM en Zagaipampa ¿qué hacía el señor Cabrera director departamental de Entel en Zagaipampa este grupo de personas son los que responden a David Choquehuanca a los renovadores que en vez de prestar un trabajo al departamento de Cochabamba están acompañando a David Choquehuanca en estos actos de división tengo las fotografías que les hemos sacado el día de ayer he preguntado a la autoridad administrativa de Zagaipampa si cursó o no invitaciones a la señora Arminda directora de CEGIP ¿qué hacía en Zagaipampa ayer? ¿qué hacía Cabrera de Entel en Zagaipampa? ¿qué hacía Fanor Alvarado director regional de CEDEM en Zagaipampa? ¿o qué hacía Celso Chumacero en Zagaipampa? no tenían ninguna invitación vehículos de lujo gastando gasolina medios para dividir fragmentar a nuestras organizaciones sociales si no hay ninguna invitación han tenido que pedir vacación con fechas pasadas obviamente eso van a hacer aparecer pero estos servidores públicos que se les paga para que hagan un trabajo para el pueblo cochabandino están yendo a nuestras comunidades como zancudos siguiendo a Choquehuanca para dividir a nuestras organizaciones sociales en un día laboral conmigo 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 conmigo